Música Pachanga con salsa, traigo yo, pachanga con salsa Pachanga con salsa, traigo yo, pachanga con salsa Yo quiero verlos todos gozando, gozando mi pachanga caliente Muchachos no se queden parados, vamos a vacilar el ambiente 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 Vamos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pachaca con salsa, traigo yo, Pachaca con salsa Pachaca con salsa, traigo yo, Pachaca con salsa ¡Tero qué! ¡Suscríbete al canal!